Yo encontré el Dharma, las enseñanzas del Gula, en Mérida, en Venezuela. Yo soy de Mérida, yo tenía 19 años entonces y llegué a una clase de meditación un miércoles al mediodía en el centro budista de Mérida. Y en esa época yo estaba atravesando por varias dificultades con mi salud mental. En esa época no lo sabía, pero yo tenía una ansiedad, ataques de ansiedad y ataques de pánico. Y al mismo tiempo que empecé a ir al centro budista de Mérida, también fui a ver a un psiquiatra y me recetaron antidepresivos para lidiar con la ansiedad y con los ataques de pánico. Total que yo no me sentí muy a gusto con los antidepresivos, y pero la experiencia de la meditación fue una experiencia que me abrió como posibilidad, una posibilidad de transformación de mi realidad en ese momento. Una realidad como, bueno, la realidad subjetiva, digamos, de lo que estaba, con lo que tenía que convivir día a día. Y eso me abrió la puerta del centro budista de Mérida y, a partir del centro budista de Mérida, de una comunidad internacional, la comunidad budista Trilarga, de la cual el centro budista de Cuernavaca tiene forma parte. Y a través de este movimiento, que voy a caracterizar en un momento, pues, participar, logré participar de una tradición ancestral, la tradición budista. No sé cuántos de ustedes en la clase de hoy en Cuernavaca están interesados en budismo. Yo no estaba interesado en budismo cuando empecé a ir al centro budista de Mérida. Mérida es, si no saben mucho sobre Mérida, Venezuela, es como el cuartel central de la iglesia católica en Venezuela. Y yo, pues, yo fui criado católico. Tenía como muchos prejuicios en relación al budismo. Y a mí me tomó un tiempo como aceptar que lo que estaba buscando iba más allá de la meditación. Aunque la meditación fue muy importante para mí al principio. Pero ese aspecto internacional de Trilarga fue también muy importante para mí. Yo, una de las cosas que hice mientras estuve en Venezuela fue viajar a Cuba. Y en Cuba yo me formé como activista social o trabajador social. Y yo regresé a Venezuela y estuve trabajando por tres años en los barrios de Venezuela. En las comunidades más pobres de Venezuela. Y eso también me dio como una dimensión de mi comprensión de lo que significa ser humano mucho más profunda de la que tenía hasta ese momento. Y también me llevó a un punto en el que me sentí estancado. Bueno, me sentí dos cosas realmente. Me sentí quemado. Como decimos en Venezuela, me quemé trabajando en los barrios, trabajando como activista social. Pero al mismo tiempo sentí que mi vida espiritual se había como estancado. Y eso fue lo que me llevó a Cambridge. Y en Cambridge, pues, me entregué a una comunidad internacional para completar mi proceso de ordenación. Y bueno, me ordené hace 11 años, como decía Mayurita. Y bueno, he tenido como una vida muy completa dentro de Trilarga por los últimos 25 años. Entonces, así como hablé de un modo para darles un poco el contexto de dónde vienen estas ideas que voy a compartir con ustedes hoy. Porque para mí siempre ha sido muy importante este tema de la transformación social. Yo creo que el Dharma tiene la capacidad y tiene el potencial de transformar no solo individuos, sino comunidades enteras, incluso sociedades. Y en palabras de Sangarachita, incluso civilizaciones. Sangarachita, de alguna manera, soñaba... Cuando digo Sangarachita, me refiero al fundador de Trigata. Él soñaba con la posibilidad de influir la civilización occidental de manera importante, a través de una cultura budista. De hecho, uno de los primeros centros que se crearon fuera de Inglaterra fue Nueva Zelanda. Y estamos hablando de los años 70 y una de las aspiraciones que tenía Sangarachita en relación a Nueva Zelanda es que pudiera convertirse en un país budista, por las dimensiones del país y por el impacto que pudiera haber tenido el budismo allí. Y también al mismo tiempo, simplemente recordar que Trilarga, en el contexto de la historia del budismo, Trilarga es muy joven. Todavía es como un bebé. Nosotros estamos... Hemos cumplido apenas 50 y algo de años como movimiento en una tradición que tiene más de 2.500 años de historia. Entonces, nosotros estamos como dando los primeros pasos hacia crear condiciones en nuestras sociedades occidentales y occidentalizadas, como en las sociedades latinoamericanas, para crear comunidades en las que efectivamente nosotros podemos apoyarnos los unos a los otros para profundizar en esta exploración de las enseñanzas del budismo. Y al final de cuentas, a lo que están apuntando es hacia una comprensión o una experiencia de la realidad. Pero, obviamente, tenemos que trabajar con muchas condiciones. Un poco lo que a mí me atrae mucho del budismo y de las enseñanzas del Buda en general es un mensaje que toca a todos los seres humanos de manera universal. No está limitado a las condiciones culturales de los países de Asia. De hecho, una nota interesante es que el budismo en la India, aunque se originó en la India, desapareció de la India por varios siglos. Fue hasta hace muy poco, otra vez en el contexto de la historia del budismo, a mediados del siglo XIX, hubo un personaje muy importante en la historia del revivir del budismo, que se llama Anagarika Dharmapala, que nació en Sri Lanka, en esa época se llamaba Seidon, el país. Y él fue como la chispa que encendió nuevamente la llama del budismo en la India. Y yo quería mencionarlo a él especialmente porque hoy, el 17 de septiembre, es el cumpleaños de Anagarika Dharmapala. Hoy estamos recordando su nacimiento. Y era un hombre formidable. Yo quisiera compartirles una imagen para empezar. Tengo algunas slides, unas imágenes preparadas para compartir con ustedes. Pero esto es solo una foto que encontré en el internet para que tengan una idea de este personaje. No sé si lo pueden ver allí. Esta es una foto como icónica de Anagarika Dharmapala. Un personaje formidable. Entre otras cosas, fue el pionero en recuperar el templo Mahavodhi en la India. Aunque él en su vida no logró verlo, de retorno a hermanos budistas. Pero él inició todo el proceso de recuperar el templo Mahavodhi, donde los budistas creemos que se sentó el Buda. O el Buda Siddhartha, como se le conoce en la leyenda, y se convirtió en el Buda. Ahí está uno de los descendientes del árbol Bodhi en ese templo. Y otra cosa que hizo muy importante Anagarika Dharmapala, que nos conecta a nosotros en Occidente, es que él fue el responsable por la primera conversión al budismo en Occidente. Ocurrió en Chicago en 1893, y él fue como un embajador del budismo. Entonces fue un precursor de muchas maneras, y ese proceso... Ese proceso que él inició, tiene su culminación en otra figura muy importante en la India, que es el doctor Ambeka, el que quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Entre otras cosas, el responsable, el arquitecto, se le llama, de la constitución de la India. Fue un político muy importante, pero algo por lo que se le recuerda en el mundo budista, es porque liderizó la conversión de cientos de miles de intocables en la India al budismo. Convertirse o pasar del hinduismo al budismo. Entonces quería mencionarlos ahí un poco porque creo que son figuras que reflejan no solo esa cualidad de desarrollo personal, individual, pero también de un impacto profundo en las sociedades en las que ellos se desenvolvieron. Y creo que eso también es una característica del budismo, de la tradición budista en general. En la época del Buda histórico, estamos hablando más o menos de hace 2.500 años, en el norte de la India sobre todo, aquellos que se unían a la sangra del Buda lo hacían por una decisión personal, como se refleja mucho en los registros, en los récords, pero también eso tenía un impacto social en sus comunidades. Entonces el ir hacia adelante, tomar votos como viku o vikuni en la época del Buda tenía una implicación social. Ellos crearon comunidades con sus propias reglas, con sus propias dinámicas, pero también eso impactó en las sociedades en las que se movían. Incluso el Buda tuvo discípulos que eran reyes, que eran cortesanos, discípulos que se movían, discípulos laicos, que se movían en el mundo. Y según los registros, según lo que nos ha llegado, muchos de ellos eran seres iluminados. Entonces este tema de la iluminación es interesante porque es uno de los elementos que Sangarachita ha enfatizado muy fuertemente dentro del Buda, que no se trata de un estilo de vida en particular. Y quizás ustedes tienen un sentido de eso con los miembros de la orden que conocen ya allí en Cuernavaca, o en Mérida, mis amigos de Mérida, en Mérida, Venezuela. Sino se trata más como de esta idea de ir al refugio, de ir al refugio a las tres, a las tres joyas. Y bueno, cuando estamos en contacto con la comunidad budista de Cuernavaca, aprendemos algunas, o adquirimos algunas herramientas para transformar nuestros estados mentales. Porque eso se trata, ¿no? Se trata un poco de empezar ese proceso de transformación con nosotros mismos y confiar que eso va a tener un impacto en el mundo. Entonces seguro que ustedes habrán practicado ya el seguimiento de la respiración. Yo creo que estaban haciendo una meditación antes de la charla. Y también está la práctica de meditación de metal, de metal babana. El cultivar de emociones positivas. Yo tengo que hacer una nota aquí que no doy muchas charlas en español. Entonces si se me enreda la lengua hablando en español, discúlpenme y corríjanme si pueden. Entonces, bueno, la materia prima con la que trabajamos todos, ¿no? Los seres humanos son nuestros estados mentales. Eso es lo que fundamentalmente somos responsables. Y, señor Achita, que tiene como una perspectiva muy aguda, un entendimiento muy sutil de la complejidad de nuestras mentes. Él creó una jerarquía de las emociones negativas. Quería mostrarles eso a continuación. Entonces, esta es una enseñanza. Esta es una enseñanza que viene de un desarrollo dentro del periodo temprano del desarrollo de las enseñanzas del Buda. Hay una escuela que se llama el Abidharma. Estudia como más profundamente nuestra psicología, la psicología humana, los diferentes estados mentales y las emociones que los acompañan, ¿sí? Porque cuando nosotros quizás en Occidente pensamos en la mente, pensamos, fundamentalmente pensamos en la razón, ¿no? En nuestra capacidad para imaginar, para tener pensamientos, para abstraernos. Pero la mente en el Budismo tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, yo quería empezar por acá, hablar un poco más de esto. Porque ese aspecto universal del Budismo del que les hablaba es algo que nosotros compartimos con todos los seres humanos, independientemente de la raza, de la nacionalidad, de la lengua materna, del género, de la orientación sexual. Esto es una realidad común a todos los seres humanos. Entonces, él habla, se requiere de esto como cuatro niveles en relaciones a las emociones negativas. Ira, que es de naturaleza momentánea y explosiva, también no es el resultado de una acumulación de energía frustrada. Entonces, cuando hablamos de ira, la ira en sí misma no es negativa, es energía. Es energía, es una expresión de nuestro involucramiento, de engancharnos, de meternos con algo. Y surge una emoción, surge una reacción. Pero el problema con la ira es que, bueno, que puede como estancarse un poco, ¿no? Y se va convirtiendo en otras cosas. Entonces, él habla del odio, resentimiento, que ya es un enojo más arraigado, más el resultado de rumiar sobre las propias justicias reales o imaginadas, de manera que la mente se envenena lentamente. El odio es la experiencia del dolor, acompañada por la idea de una causa externa. Entonces, si la ira es como nuestra reacción a un estímulo inmediato, que es desagradable la mayor parte del tiempo, el odio, el resentimiento, ya es esa experiencia del dolor, pero acompañada de una explicación. Le damos una explicación. Y esa explicación puede ser real o imaginada. Entonces, un ejemplo que yo a menudo pongo en relación a esto es, quizás cuando nos despertamos en las mañanas y tenemos, esto me ocurre a mí, ¿no? En las mañanas hay como unos minutos, unos segundos de lucidez, donde la mente está completamente clara. Y yo tengo como el hábito de observar qué tan pronto comienza la historia, ¿no? Los cuentos que yo me he hecho a mí mismo. Las historias en las que me entretengo en relación a mi situación, dónde estoy, qué está pasando, las explicaciones que yo le doy a mi vida. Y eso generalmente viene acompañado de una emoción. No necesariamente odio o resentimiento, pero una emoción, ¿sí? Bien, entonces el siguiente nivel es la enemistad. Ya cuando, como dice acá, señora Chita, la mente se envenena lentamente, ya surge la enemistad, que va aún más lejos, siendo el deseo persistente de dañar a otra persona. Mientras que el odio es una actitud mental, la enemistad consiste en intentar realmente hacer daño al objeto de tu aversión, incluso a lo largo de varios años. Entonces ya nuestro dolor, nuestra experiencia de sufrimiento, tiene un responsable. Y ese responsable se convierte en nuestro enemigo. Y bueno, voy a decir un poco más sobre el enemigo en un momento, pero seguro que esta es una experiencia también que ustedes pueden reconocer. Y como el último grado de deterioro en esta jerarquía es la malicia. La malicia es ya como un cierto placer, ¿no? Es el odio gratuito, el deleite en infligir sufrimiento a otros por el simple placer de hacerlo, sin importar si te han hecho algún daño. Entonces ya no necesitas una justificación en términos de la malicia. Ya la malicia es un estado mental, ya es la mente completamente envenenada a partir de esta emoción. ¿Y por qué les hablo de esto? Bueno, porque generalmente cuando hablamos de transformar el mundo, de cambiar el mundo, por lo general, la manera en como nos activamos es porque hay un enemigo común. Reconocemos un enemigo común. Hay muchas causas, hay mucha injusticia en el mundo, alrededor de las cuales podemos agruparnos y podemos intentar hacer un cambio, hacer una diferencia en el mundo. Las noticias, las redes sociales están llenas de eso. Yo quería ponerles un ejemplo que conozco de acá de mi vida en Inglaterra. Yo ahora vivo en Londres. Y acá en Inglaterra, no sé cómo será en México, pero hay un movimiento muy popular que se llama Extinction Rebellion, que está tratando como de hacerle frente a las consecuencias negativas del cambio climático. Y es un movimiento que ha sido muy popular en Inglaterra. Ha logrado catalizar mucha energía en la sociedad. Antes de la pandemia, estaba logrando movilizar mucha gente, sobre todo aquí en Londres. Y había como muchas demostraciones con miles de personas, incluso cientos de miles de personas. Y ellos tenían como una agenda que era muy práctica, de acción, de acción política, de acción social, de salir a las calles y bloquear las calles. Y había como una... Estaban promoviendo el encarcelamiento voluntario. Y bueno, ellos lograron como ejercer presión sobre el gobierno inglés. Pero una de las experiencias que yo tuve alrededor de Extinction Rebellion no fue tanto lo que ellos estaban haciendo en función del cambio climático, que yo creo que es importante. Sobre todo como despertar un poco las apatías que pueden haber en nuestras sociedades alrededor de... de las causas públicas, de lo que nos... Sí, como nos afecta a todos. No podemos simplemente como cerrar la puerta, cerrar las ventanas y escondernos en nuestras vidas privadas. Hay circunstancias que nos afectan a todos por igual, como acabamos de vivir con la pandemia. Y el cambio climático es una de ellas. Pero una de las cosas que... A mí me resultó un poco difícil de lidiar con... En relación a Extinction Rebellion es que se volvió un poco dogmático. Entonces, estas ideas que les venía como comentando de cómo explicamos nuestra realidad son las semillas, son el caldo de cultivo de las ideologías. Las ideologías hacen eso precisamente. Y dan una explicación muchas veces muy simple de realidades muy complejas. Y en ese dogmatismo había como una actitud de o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Una polarización. Yo vengo de Venezuela y yo estuve muy involucrado en Venezuela en el trabajo en los barrios, en las comunidades pobres de Venezuela y también a nivel de promover diferentes proyectos. Pero yo viví en Venezuela una polarización política muy fuerte. Y el problema de la polarización es la distancia que se crea entre dos puntos de vista. Al punto que en mi experiencia de Venezuela, por ejemplo, yo cuando escuchaba un noticiero de la oposición, de los medios de comunicación que estaban contra la oposición, había toda una versión del país que yo no podía reconocer enteramente. O cuando yo escuchaba los noticieros de los medios de comunicación que manejaba el gobierno, también escuchaba como una versión del país que no podía reconocer completamente. Entonces eran como completamente dos versiones de la realidad completamente divorciadas la una de las otras. En política es muy fácil encontrar eso. Pero en este caso que les hablaba con el activismo de Fincher Rivera, ocurrió algo similar. Había todo un discurso sobre el inminente fin del mundo y de la existencia en el planeta. Y para mí eso, aunque hay una realidad, se basa en ciertos hechos, hay como carece de una perspectiva dhármica. la perspectiva dhármica sin entrar mucho en discutirlo como lo digamos el contenido de todo esto es como bueno, cuál es la actitud del Dharma o del Buda en relación al cambio. Una de las cosas que el Buda hace es reconocer que el cambio es parte, impermanencia, como lo llamamos, es parte de de la realidad, de cómo experimentamos nosotros la realidad. Que todo tiene un final, que todos los procesos comienzan, tienen un desarrollo y culminan. Y este planeta pues tiene también un proceso similar. No estoy justificando con esto el cambio climático, como digo, yo creo que es una causa importante, pero yo creo que ahí tiene que haber una perspectiva que busca responder al sufrimiento en el mundo, que es lo que nosotros en el budismo llamamos compasión, pero también que tiene como un aspecto de sabiduría, de perspectiva, de entender por qué están surgiendo las realidades. Y como un poco explicaba Mayuguita en la introducción, pues yo en ese proceso de estar acá en Inglaterra y entrenarme dentro de Trigarne, pues he recibido como mucha mucha influencia, mucha guía de parte de muchos maestros budistas. Hay un maestro budista a quien quiero mucho que se llama Padma Vajira, que vive en el este de Inglaterra, en un centro de retiros en Palma y él habla de este centro de retiros donde la gente acá en Inglaterra va, los hombres en particular, van a entrenarse para la ordenación de retiros. Creo que algunos, bueno, Claudio, sé que estuvo allí por varios meses, pero algunas personas de México lo han hecho, han estado en Parmaloca y se han entrenado en estos retiros, hay un nivel de intensidad, son comunidades como semi-monásticas en las que te entrenas. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de una conversación con Padma Vajira en uno de esos muchos retiros antes y después de la ordenación, es él hablaba de Parmaloca como un espacio donde la gente iba a entrenarse intensamente y luego salía en el mundo a ser activistas del Dharma, Dharma Activists. Y como yo tengo la experiencia de haber sido un activista en Venezuela, pues yo puedo, yo respondo muy, como muy completamente a esa idea. Pero obviamente cuando nosotros hablamos de un activismo del Dharma no es un activismo basado en como las mismas o por lo menos aspiramos que no sea basado como en las mismas tendencias que podemos encontrar en muchos tipos de activismo en el mundo. De izquierda y derecha, yo no distingo a cada tendencia política. Porque un poco lo que estamos nosotros tratando de hacer cuando estamos comunicando el Dharma es despertar conciencias, elevar el nivel de conciencia en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad de inmediato, pero en el mundo, en última instancia, ¿no? De eso se trata. Que haya, que haya como más conatos de compasión, así como conatos de sabiduría en el mundo. ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Alguna pregunta en este punto? ¿Algún comentario? Continúa Ariabachín y al final ya dejamos comentarios y preguntas. Perfecto. Muy bien, entonces, basado un poco en estas ideas que les acabo de presentar, yo he creado como un modelo que lo he llamado un credo, un credo para los revolucionarios del Dharma. Me gustaría mostrarles eso a continuación y hablar un poquito de esto. En el organizar mis pantallones. Sí. y compadre. Me puse un poco para darles un contexto rápido antes de terminar. Voy a terminar con esta pantalla. este credo para revolucionarios del Dharma está inspirado en un pasaje de la vida del Buda o de la vida de Siddhartha. Cuando, seguro que ustedes han escuchado las historias del príncipe Siddhartha que deja el palacio, se convierte en un renunciante y empieza a vagar por los bosques del norte de la India. pero en ese vagar en los primeros en los primeros meses, semanas, años incluso de ese vagar él encuentra a algunos maestros. Él está como buscando un mentor buscando a alguien que le muestre el camino. Y hay dos dos pasajes en en uno de los de los récords de los registros tempranos en donde él habla de su encuentro con estos dos maestros y brevemente sólo para introducir esto él habla de reconocer una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del Buda es que algunos de sus de sus atributos son muy humanos son muy accesibles a todos nosotros y él habla de haber reconocido en estos en estos dos maestros cinco cualidades nosotros en la tradición budista hablamos de estas cualidades como las cinco facultades espirituales entonces yo las he puesto acá con sus nombres en pali sara que significa puede ser traducido como fe diril que significa energía sati que es como concentración atención samari que es una de las palabras que usamos para hablar de meditación pero en este caso estamos hablando como de estados mentales muy refinados como muy positivos y paña que es sabiduría y bueno esto pudiera ser toda una charla solo hablar de las cinco facultades espirituales pero en este contexto en particular hay una manera de poner en práctica estas facultades de manera que podemos transformar efectivamente nuestros nuestra experiencia y tener un impacto en el mundo entonces la primera es abandona las victorias este es el credo creo un poco haciendo el énfasis en el tema digamos religioso de la causa del dharma abandona las victorias dejar atrás deseos egoístas por triunfar o derrotar a otros apoyar a todos en su búsqueda de la iluminación entonces un poco seguro que nosotros todos ustedes en algún momento de sus vidas han han sentido la necesidad de de hacer cambios o el deseo al menos han experimentado el deseo de que cambien las circunstancias sociales y quizás se han involucrado en movimientos de algún tipo no sé si políticos pero puede ser como movimientos digo puede ser veganismo o vegetarianismo o defender los derechos de los animales o proteger a los animales de maltrato pero lo interesante acá es como entrar en esas causas participar de esas causas abandonando la idea de que ustedes van a vencer a alguien o de que vamos a triunfar sobre alguien de alguna manera hay otra manera de ponerlo en el tradicionista que es cediendo la victoria concediendo la victoria entonces nosotros nos involucramos en el mundo no porque vamos a ganar una determinada contienda no porque nuestra nuestra causa tiene la perspectiva de superar de imponerse sobre los demás segunda energía es actuar con convicción y eso un poco viene de la fe la fe en la tradición judista no es creer no es creer ciegamente la fe en la tradición judista es como una comprensión muy profunda de la realidad incluso no necesita ser una comprensión intelectual puede ser una intuición muy clara de la realidad y eso te da una convicción pero te llena de energía te llena de una disposición de un deseo por activarte en el mundo por contribuir por encauzar tu vida en esa dirección en este sentido sería abrazar el propósito de la acción con valentía y alegría mantén la atención creativa este es un punto muy importante en las enseñanzas de Sangarachita él habla de esta que también creo que todos nosotros podemos reconocer como este deseo de involucrarnos en el mundo de hacer un cambio en el mundo y al mismo tiempo como un deseo de dedicarnos solo a nuestro crecimiento personal es como estamos siendo tirados en dos polos opuestos y a eso Sangarachita llama la atención creativa y cuando atravesamos este tipo de dilemas este tipo de conflictos en lugar del pensar que tenemos que decidir el uno o el otro o nos involucramos en un mundo o nos retiramos nos vamos de retiro nos vamos de meditación Sangarachita decía que debemos hacer más de los dos y a lo que él se refiere es como mantener esa tensión en nuestras vidas mantener un cierto sentido de que estamos como al límite claro esto también como yo les dije en Venezuela yo me sentí quemado como activista social entonces es importante también reconocer que ese mantenerte en el límite tiene que ser sostenible parte de esa atención creativa es aprender a cuidar de nosotros mismos aprender a establecer límites saludables en relación con el mundo sin aislarnos del mundo el cuarto que tiene que ver con Samadhi es habitar en la soledad este es un punto que me gustaría expandir un poco porque tiene que ver con cultivar la quietud interior y la paz en medio del caos y el cambio pero también es como una distinción de un poco lenguaje que se está manejando más recientemente en el mundo occidental especialmente es que hay una epidemia de soledad estamos cada vez más y más aislados cada vez más y más no en relación con otros podemos vivir vidas muy independientes sin un sentido de comunidades y eso puede ser dañino para nuestra salud mental pero también en la tradición budista se hace mucho énfasis a aprender a apreciar la soledad en inglés a mí me gusta mucho porque en inglés se pueden establecer como no sé en español lo conozco muy bien como hacer esta traducción pero hay como tres términos que se pueden usar loneliness que esa experiencia como de estar aislado de estar un poco como abandonado no eres parte de la vida de nadie un poco triste es un poco depresión está una otra palabra que me gusta mucho que es aloneness que es como el reconocer nuestra situación existencial en términos de bueno que estamos hemos nacido solos y al final de cuentas la vida es nuestra relación con la realidad incluso nuestra relación con la muerte ese ese es como la el el propósito final de la vida es esa como cuál es esa relación que nosotros estamos estableciendo con la realidad pero también está esta otra palabra que es solitude sería como la soledad en español pero solitude es como es un estado un poco más trascendental si quieres como como decía el poeta una soledad muy acompañada podemos estar completamente solos pero en conexión con el mundo en conexión con con los seres con la realidad misma en comulgando con la realidad y eso es a lo que se refiere a este punto habitar en la soledad no se trata de de loneliness or a long se trata de solitude de este de este aspecto como de de incluso una una apreciación estética de la soledad un regocijarnos en la belleza de que aunque estamos solos estamos participando de algo maravilloso de de este regalo precioso como lo llamamos en la tradición jurista de tener una vida humana de tener un cuerpo humano y finalmente juegas con la realidad que tiene que ver con sabiduría y bueno esta es la manera como lo describí abordar la vida con ligereza y curiosidad soltando opiniones rígidas y reconociendo la vastedad de la realidad pero aquí la palabra clave es jugar porque no no hay no hay mucho que vamos a ganar con tomarnos las cosas muy a pecho ni en serio es como en la tradición budista la palabra es lalita es como jugar como tener esa esa capacidad de entender que que nada es que nada tiene una realidad última o esencial nada tiene realmente una sustancia insubstancial lo llamamos en la tradición budista entonces eso nos da una libertad de en lugar de engancharnos con esas historias que yo les escribí esas 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 interpretaciones que le damos a nuestra realidad y la realidad a nuestro alrededor la de la de otros y la del mundo entero en lugar de tomarnos todas esas historias muy a pecho pues simplemente reconocer que están allí y sostenerlas con ligereza incluso con elegancia como un sentido de bueno de ligereza de movernos con el mundo sin mucho peso y bien creo que eso eso es suficiente creo que estamos por la alrededor del tiempo para cerrar yo voy a regresar acá y bueno Mandiguita te me dirás que sigue pues muchísimas gracias Ariabachin por esta charla pues no sé tan personal creo que hablaste desde de experiencia todo el tiempo que has participado en estos movimientos como dices activistas en Venezuela entonces pues se siente que es un tema que está en tus huesos y lo disfruté muchísimo como lo has compartido y pues sí es muy buena la reflexión como cuando estamos practicando el Dharma pues nos convertimos en activistas ¿verdad? activistas del Dharma me gusta mucho como lo lo mencionó Padma Bagra y bueno esta lista que nos das al final bueno que está relacionada también con las cinco facultades espirituales no abandona las victorias actúa con convicción mantén la atención creativa habita en la soledad y juega con la realidad pues son cosas muy muy concretas ¿no? que sabemos que tenemos que estar ahí pues con mucha diligencia para podernos convertir en estos activistas del Dharma y así poder ver un cambio en nuestra sociedad ver un cambio en nuestro mundo y ahora le voy a pasar la palabra aquí a nuestra audiencia y también obviamente las personas que están en Zoom si quieren hacer alguna pregunta algún comentario a nuestro amigo Ariabachin verá que ya salió una pregunta de Pablo hola Ariabachin oye muchísimas gracias por esta plática y quería compartirte una duda ante estos problemas sociales como pues la condición de las mujeres el racismo la discriminación la homofobia la propuesta que nos compartes va más en la dirección que desde dentro del movimiento Tiratna surjan aproximaciones con una visión dhármica o hay la posibilidad también de que Dharmacharis Dharmacharinis se acerquen por ejemplo a las marchas feministas o a movimientos donde una mayoría de personas no comparten una visión dhármica cómo cómo se ve esa coexistencia con personas o movimientos que tal vez sí están más impregnados por resentimiento qué sé yo entonces cómo cómo lidiar con esta aproximación cuál es tu propuesta me encantaría escuchar tu punto de vista muchas gracias Pablo un placer escucharte sí bueno en primer lugar lo que sí me gustaría como aclarar es que no hay en Tiratna no se prescribe como un modelo de acción en el mundo pero sí hay hay activismo dentro de Triland y fuera de Triland e incluso yo diría que si tú estás creciendo en tu en tu desarrollo espiritual en tu en tu sendero espiritual una consecuencia inevitable de eso es que te vas a querer involucrar en el mundo en esos movimientos que tú que tú has enumerado una cosa que yo estoy haciendo ahora que decía Mayeguita al principio estamos desarrollando una una sanga dentro de Triland para la gente de color en Inglaterra entonces cuando hablamos gente de color son minorías étnicas que de repente no tienen el mismo acceso que la gente tradicionalmente de caucásica clase media educada que tienen a a la educación en general y bueno a muchos beneficios en la sociedad entonces no podemos negar que hay injusticias en la sociedad que hay hay desigualdad que hay abuso que hay explotación eso no se puede negar y no el Dharma no debería pretender hacer eso una cosa así como un corolario es una cosa también que decía Sengarachita es que comparativamente hablando hay mucha menos gente tratando de promover el Dharma y crear comunidades espirituales y hacer lo que lo que hace Mayeguita y otros en Cuernavaca en mantener un centro disponible para que la gente pueda venir y aprender la meditación y como transformar sus mentes comparativamente hay muchas menos personas en el mundo haciendo eso que involucrados con el activismo entonces lo que yo diría lo que una manera como yo lo veo como yo trato de medirlo es si tienes que involucrarte en el activismo a costo de no estar disponible para apoyar tu comunidad espiritual pues piénsalo valora bien eso porque de alguna manera lo que ya estás haciendo si estás involucrado con clases en el centro budista si estás involucrado pues eso eso tiene un impacto en el mundo muy muy significativo aunque no parezca de inmediato un poco como es la transformación a largo plazo y es un poco lo que nosotros hacemos con los centros budistas nos estamos manteniendo espacios donde hay una perspectiva a largo plazo a la que todos los seres humanos pueden acceder pero completamente de acuerdo contigo yo creo que esas causas son muy importantes y si es importante para ti en lo personal dale involúcrate incluso si aquí hay mucho activismo del tipo de las comunidades LGBTQIA plus feminismo hay todo un movimiento ahora surgiendo en en relación al cambio climático que se llama Earth Sangre yo creo que eso también son desarrollos importantes para nuestra comunidad Claudio dice vamos a darle la palabra a alguien en Zoom Leticia puedes abrir tu micrófono y compartirnos hola decir que estamos muy agradecidos para nosotros esta charla es muy importante y bueno si es verdad estuvimos acá viviendo un momento de mucha polaridad pero quizás por razones históricas porque el pueblo venezolano ha sufrido varios exterminios genocidios por ejemplo los barí que se desplazaban desde desde Colombia hasta Tucaní llegaron a ser 80 personas en total arrinconados en la Sierra de Perijal y ellos dicen que de esa manera comprendieron que la paz es muy importante que sin paz pues no hay vida realmente ¿no? no lo mismo lo mismo plantean los yucpas ¿no? ellos me dicen en otra época usted no hubiese podido llegar hasta acá la hubiésemos matado pero ahora hemos entendido que la convivencia pacífica es necesaria claro la superioridad en armas ¿no? es aplastante en este momento no se puede pensar en las guerras si queremos sobrevivir digamos términos general pero entonces si bien es cierto que hubo un momento de mucha polaridad de mucha violencia de una violencia pues financiada por los Estados Unidos acá en Venezuela y acompañada de consumo de droga distribuido entre la población joven y en las llamadas guarimbas pueden buscar información en internet y bueno el pueblo siguió andando y llegó a la conclusión de que lo más importante es la paz o sea esa polaridad ya no está ahora volvemos a ser los vecinos que éramos las familias que éramos y digamos que descubrimos que tanto un sector como el otro tenían una narrativa hacia nosotros que nos estaban haciendo sujetos de una narrativa que no era nuestra y lo que se dio a través de la práctica debido a la situación extrema a la que nos llevó por un lado el bloqueo por otro lado la corrupción ha sido la recuperación de nuestra memoria y de las prácticas ancestral y una de ellas es la vida en comunidad y ha sido un proceso muy interesante porque ha implicado retomar semillas ha implicado también una siento yo una mirada amorosa hacia hacia los demás seres vivientes y sintientes como las plantas por ejemplo y eso se manifiesta en los mercados donde volvemos a ver semillas que ya no estaban o que no eran tomadas en cuenta pero que sobrevivieron a la no existencia de agrotóxicos por ejemplo entonces ha habido un despertar de la conciencia desde otro lugar que siento que supera la la visión dicotómica que nos impone la modernidad gracias a Ariabach gracias Gracias Leticia muchísimas gracias Ariabach yo creo que lo vamos a dejar aquí ya es hora y bueno pues ha sido un placer creo que has movido mucho aquí a las personas a mí también mucha reflexión y bueno pues esperemos que nos puedas acompañar en una siguiente ocasión muchísimas gracias podemos adiós que estén bien muchas gracias